Hola como andan y espero que muy bien Bueno hoy les traigo un pedido Es como un video que me pidieron Varias chicas del video que hice De mi colección de maquillaje Bueno en una parte yo había mostrado Un cajón donde tenía mis esmates Que yo sé que son bastantes Pero entonces Bueno, muchas me pidieron Si podía hacer o mostrar Mi colección de maquillaje Y bueno acá estoy para hacerles Este video Estoy batiendo un esmate Por eso estoy así Voy a empezar, voy a hacer tipo por marcas Y lo más seguro es que si hablo tanto Como estoy haciendo ahora El video lo divido en dos porque No da un video de 20 minutos Mirando las martes, no Les voy a mostrar las marcas y les voy a mostrar Dentro de todo así nomás Porque si no voy a estar 5 horas mostrando cada color en particular Y vamos a estar todo el día Bueno, para empezar tengo de De varias marcas No tengo de ninguna marca de afuera Por si alguna quiere saber O sea, la única que tengo así como Wow Es este O de afuera Es la de Megrin Pero más de ahí no tengo Son todas de marcas de acá Son conocidas la gran mayoría Así que la pueden conseguir Para empezar voy a empezar con Los esmaltes de la marca de Catalia Yo los de Catalia los encuentro O los compro en un chino Que está cerca de mi colegio Los vende a 5,550 Por ahí está Por empezar tengo este color Por el ladito Que es el 47 Es un violetita Con algunos destellos en rosa y dorado Después tengo este violeta Que es mate Que es el número 32 Después tengo este verde militar Que es el... Es un verde cremoso No dice el número Es un verde militar mate Después tengo un rojo mate Que es el número 7 Después tengo... Bueno, todos los que quedan son mate El número 26 Que es este rosa fucsia Super lindo Después tengo este Que es el número 3 Que es un color así como coral Y una especie de naranja coral en realidad Y después tengo este Que es un prolon Que es un blanco Que es el único blanco que tengo Y es el que más uso Son... Bolo 1 Estos de... Bueno, siguiendo Creo que con mi marca favorita Si me atrevo a decir Aunque no tengo muchos de esta marca Pero la verdad es que a mi me encanta No sé por qué no tengo muchos Pasa que hace mucho que no voy Bueno, al colegio Y como los compro cerca de ahí Entonces como que Ahora no los vengo comprando Pero es la marca que más me gusta En realidad no tengo una en especial Pero si me dan a elegir Esta me gusta muchísimo Tiene colores preciosos Tengo 6 de esta marca Y la marca es la de Thelma & Louise Que seguramente muchas me habrán escuchado nombrar Están alrededor de 6-7 pesos 8 como mucho Dependiendo del lugar Y yo los compro en un... Solo moda Creo que se llama Es como un todo moda Pero no se llama todo moda Es un solo moda O algo así Pero se llama Tengo... Para empezar Este rosa Precioso Es un... Rosa medio apagado Es el número 4 Después tengo este Que es un coralcito Que es el número 11 Después tengo este Que es un verde agua Extremadamente lindo Es el número 23 Este azul Fran... Casi Francia No es un azul Francia En realidad Pasa que ahí se va a ver diferente Es precioso este azul Ahí se apresa Es el número 7 Después tengo este Que es precioso Precioso este color Es un metalizado Un azul metalizado Con brillos plateados Es el número 32 Y después tengo este brillo Que me encanta Que es brillo plateado Que es el número 6 Pasando a otra marca Les traigo los de LumiTone O LumiTone O LumiTone No sé cómo se dicen En realidad Yo hace mucho que no... Hace poco Perdón Que los conocí Dentro de todo Y me compré un par Que ya lo habrán visto En la compra de esmaltes Que hice hace un montón Y tengo De estos tengo 7 Tengo Este es el número 18 Que es un color carne Súper lindo Después tengo el 89 Que es un celeste Celeste cielo Precioso Después tengo Un verde agua Que... Un verde agua Un verde limón Así se dice el nombre Pero es un verde Clarito No sé por qué dije agua Un verde clarito Clarito Un verde lima Verde limón Se llama... No tiene número Es así como se llama Este que es un Colorcito salmón Ese es el nombre No tiene número Tampoco Después este Que es un... Es el número 66 Que es un tornasolado Que dependiendo De donde le dé la luz Pero acá dudo Que se vea Dependiendo de donde Se le dé la luz Tiene como un... Un reflejo Violeta Azul Un poquito de verde Pasa que ahí No se va a llegar a ver Pero bueno Después tengo Este azul Que el nombre es así Azul No tiene número tampoco Este es un azul Oscurito Hice un poquito más Encendido Y por último Tengo el número 44 No, por último no Tengo el 44 Que es este color Precioso Precioso, precioso Y por último Ahora sí Tengo este Que es un brillo Que es el que uso En todos mis tutoriales El que uso Todos los días O el que uso siempre Que la verdad Me va muy bien por ahora Decirles de esta marca Que Yo la conseguí En San Martín En la Petonal En un Todo moda Creo que se llamaba ese Y estaban alrededor De 7 pesos Más o menos Así que Pigmentación Pigmenta bastante bien Creo Dentro de todo Bastante bien Pigmentan con dos manos Creo que está perfecto Capaz algún que otro Haya que darle Una tercera mano Pero yo los que utilicé Por ejemplo Así con uno clarito Así como el salmón Pero los que yo utilicé Con dos manos Estaba Bueno Seguimos con la marca De esmaltes De los que más tengo En cantidad Que tengo dos en total Incluyendo dos craquelados Y es la marca De Aguam La cual yo conseguí La primera vez En la Petonal De San Martín En un local Como un tono Moda Pero no recuerdo El nombre Y estaban alrededor De 8 pesos Después mi novio Me los regaló Me regaló Más todavía Para Navidad Y Sinceramente No le pregunté Cuántos salieron Así que ni idea Y Igual creo que Los había comprado En un chino Por Villa del Parque Porque justo me había ido A buscar Al trabajo Así que bueno Pero no importa Alrededor de ese precio Debe estar entre 7 Y 8 pesos Les muestro Tengo 12 Como les dije antes Este es el número 216 Es un Celestito Tirando a Verde agua Una mezcla En realidad Pero es celeste Más que nada Después tengo El Este No tiene número O se borró No tiene número Pero este es un rosa Coral Súper lindo Después tengo Este rosa Que es el Número 5 Que es un rosa Perlado Es así Después tengo Un lila Bastante encendido Que es el 113 Que es así Súper lindo Después tengo Otro violeta Que es el Número 48 Que es un Violeta Con Un reflejo En un Violeta Más Clarito Todavía Es hermoso Este violeta Después tengo Un verde Bastante Clarito Perlado Que tampoco Tiene número Pero bueno Que es así Súper lindo Después tengo El 115 Que es un Rosa lila Una mezcla Ahí se ve Diferente Igual En la cámara Pero bueno Después tengo Un celeste Bebé Que es el Número 112 Que es este Súper clarito Este celeste Después tengo El amarillo Patito Que no tiene Número El nombre Es amarillo Nada más Es un Amarillo Patito Es más En Sandy World De lo que se ve Ahí en cámara Y después Tengo El 31 Que es un Violeta Clarito Pastel Hermoso Ahí escucharon A mi perra Y las dos Claquelados Que tengo Son estos Tengo Un leo blanco Y uno negro Que En los que yo Tengo Son los mejores Claquelados Que tengo No sé De otras marcas En particular Pero de los que yo Tengo Estos son geniales Igual Uso también El de Jack Tank Que me Me funciona muy bien No tiene Número Ni nada por el estilo Es un blanco Y un negro Así que Eso sería todo De esos Esmates Decirles que Con dos capas Están Súper bien Son bastante Lindos Así que Les va a ir bien Bueno Seguimos con los De Jack Tank En este caso Yo tengo nueve Decirles que No son la gran cosa De los Esmates Tienen lindos colores Tienen mucha variedad Pero Algunos No todos Algunos A veces hay que darles Hasta tres manos Y no son muy cubritivos Pero Hay algunos Que la verdad Que son geniales Igual ya les digo Depende del esmalte Eso en general Para empezar Tengo este color Verde Medio Con algunos Brillitos Este No trae Número O si No se Porque algunos Son medios Difíciles De descubrir Igual no les voy a decir Los números Porque no se Si son En realidad Los números Que hay acá Pero bueno Este es un verde Con brillitos Un verde oscuro Bastante oscuro Súper lindo Estos son Brillitos Violetas Súper lindos Después tengo Este celeste Celeste Clarito Re clarito Este Esta rosa Es un rosa nena Rosa Barbie Súper lindo Súper lindo Que es este Después tengo Este Gris Que este Lo he usado Y es bastante bueno O sea Todos los usé Pero este Me gustó mucho Es un gris Clarito Súper lindo Después Después tengo Este Que es un Doradito Clarito Hermoso Que tiene como Un efecto así Medio satinado Con reflejos En amarillo Es hermoso Después tengo Este Que es un Un rosa neón Se ve medio naranja Pero en realidad Es un rosa neón Después tengo Este naranjita Que parece rosa Por ahí Pero es Naranjita Ah no Se ve bien Es un naranja Y después Tengo este verde Con Brillitos dorados Una especie De satinado Que tiene reflejos Con dorado Súper lindo Es un verde Oscuro Tirando a militar Y estos son todos Estos esmaltes Yo los he Los he comprado En once Los he comprado Por mayor Y me salían Enredo Dos, tres pesos Pero no, se estaba comprando Por mayor Así que Deben estar un poquito Más Porque Generalmente En los locales De donde vende Yactan Que son los Clandestine Generalmente Los ponen más caros Así que Fíjense Igual no son los únicos Porque hay otras Otro modelito De esmaltes De Yactan Esta fue la primera parte Espero que les haya gustado No se olviden De comentar Calificar Y suscribirse Les voy a traer Después En unos días La segunda parte Así lo pueden ver Los dejo Con la espera Así que nada Espero que les haya gustado Lo que les llegué a mostrar Hasta ahora Codicos Si tienen alguna duda Alguna petición O lo que fuere Me lo dejan saber En los comentarios Y nada Los espero en el próximo video En la segunda parte Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video